Hace mucho tiempo, en el año de 1810 para ser exactos, México era gobernado por un país llamado España. El pueblo mexicano sufría bajo el dominio de este, por lo cual algunos ciudadanos ya estaban cansados de los abusos que sufrían por su mal gobierno y decidieron realizar un movimiento para independizarse y ser una nación libre. Un día se reunieron en la casa de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez en Querétaro, en donde también asistían el cura Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende y Juan Aldama. Pero un día fueron sorprendidos. La corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, antes de ser aprendida, pudo dar aviso a otros conspiradores en Dolores y en San Miguel del Grande. En la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810, luego de haber sido descubierta la conspiración de Querétaro, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, junto con los generales Ignacio Allende y Juan Aldama, decidieron iniciar la lucha de inmediato. Incitaron a la población de Dolores a levantarse en contra de las autoridades del Virreinato de Nueva España al grito ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Abajo el mal gobierno! Desde entonces, este acontecimiento es conocido como el Grito de Dolores y es considerado como el inicio del movimiento de independencia de México. ¡Aj Dave! ¡Aj Dave! ¡Aj Dave! ¡Ajad Dave! ¡Ajелю a Karate! ¡Ajinea! ¡Ajude! ¡Ajologies! ¡Aj stuff! ¡Aj ад a veces스 a preparar lafanía Pumpqueta y comas a revisar la historia de Energie delorar de Madrid!